Bueno, estamos acá con mamá en la Sheikra Prontos para tirarnos Má, agarrate esto de los costados Y nadie se agarra así Mirá, es ahí, ¿ves? Que tiene para agarrarse Es más cómodo Ahí van a tirar a los de adelante Ahí vamos, mami Todavía no, todavía no Es cortita, dura menos de un minuto ¿Tirió? Sí O menos Bueno, estamos esperando a que nos toque el turno Para tirarnos No, ahora no puedo más Ahí vamos Cualquier cosa decime Y sí Mirá allá, a la derecha Ahí estamos subiendo con mamá en la Sheikra Se animó de primera Mirá Mirá, están para allá, mamá ¿Qué es? Los edificios, ¿ves? Sí Tu casa para mí Uy, ni idea Yo quiero llegar al suelo Sano y salvo Sí Ahí vamos Apoyate para atrás Y déjate llevar Ahora hay otra cortita más Adentro de un túnel Otra caída cortita Y ya estamos Parece que te van a atacar Y ya estamos Y ya estamos Y llegamos ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís? Estamos grabando ¿Sí? No, no tengo miedo ¿No te dio miedo? ¿Tengo que tomarme el pulso? Ay, me da para tomar el pulso Y llegó bárbaro ¿En serio? Mamá llegó bárbaro en la Sheikra Creo que más valiente que yo Yo te ayudo Esperá Estamos filmando No digas nada Saludá No, apoyá te envío Saludá 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 la cámara La bajada del asiento es un mochorno Por favor Bueno Saludó Saludó en la Sheikra 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 Saludó en la Sheikra